en este rumbo de la mañana cuando son las ocho y diecinueve minutos y vamos a continuar con los comentarios y es el turno de Danira Caminero. Gracias Elvin y gracias a la gente que está ahí en sintonía en este martes diecisiete de septiembre el tema obligatorio es lo ocurrido ayer en la semana en la semanal elvin ya se refirió a parte importantísima de todo lo ocurrido ayer y yo me suscribo casi por completo a lo que dijo elvin más temprano y por eso no voy a hablar tanto de la reducción pero voy a resaltar varias cosas que dijo el presidente yo por lo general siempre me tomo el tiempo de ver la semanal aunque sea diferida para saber cómo piensa el presidente que dice o sea cuál es el plan que que hay y ayer me tomé mi tiempo y vi la semanal la vi en vivo y pude extraer varias cosas y me preocupa mucho el tema de educación pero también me preocupa mucho ver que el presidente como que yo no sé en qué países que él está por algunas cosas que él dijo en la semana y vamos a poner los vídeos Isidro que yo les envié en el orden que se lo envíe por favor vamos a poner los dos vídeos y yo les voy a presentar aquí unas cifras que todos pueden tener acceso a buscarla porque están ahí porque son cifras del estado y que están ahí son cifras de los distintos presupuestos pero también cifras del ministerio de educación porque me preocupa ver que el presidente no tiene conocimiento de cómo se maneja su gobierno cómo se maneja sus funcionarios o no le están sirviendo la información de manera correcta estamos listos Isidro vamos con los dos vídeos gasto de publicidad el que lo ha criticado incluso la oposición es un 0.56 por ciento alrededor en el gobierno anterior en los últimos los ocho años anteriores era de punto alrededor de punto 9 del presupuesto y en el presupuesto y en el gobierno del 2004 el 2012 era 1.06 del presupuesto los gastos de publicidad esa esa es la realidad y nosotros vamos a seguir tratando de la mejor manera de poder comunicar más eficientemente saludos ignacio nova de la columna de opinión del listo en diario señor presidente primeramente felicidades lo que tenemos más de el presidente le preguntaron del tema de publicidad y el gasto en publicidad y él hizo una comparación pero el presidente cree que los dominicanos no sabemos calcular no buscamos google no sabemos o sea él no subestima por completo porque el presidente dice con el gasto de publicidad y él dice que hay y que tiene que ser preciso dice el presidente que su gobierno sólo ha gastado 0.56 de publicidad el de danilo ha gastado punto 9 y el de leonel gastó 1.06 el dijo lo dijo claro del 2004 al 2012 y del 12 al 20 y yo hice mi ejercicio periodístico de buscar las cifras porque el presidente tiene que saber que los presupuestos de esos años no se comparan ni se asemejaban al presupuesto actual actualmente el presupuesto de este año son mil millones de millones o sea estamos hablando de un billón de pesos o sea un billón 371 mil millones de pesos ese es el presupuesto del año 2024 y si usted le calcula el 0.56 a eso eso da 7.683 millones de pesos que no es la realidad porque aquí se denunció participación ciudadana denunció que esta administración ha gastado 9 mil millones de pesos en publicidad empezando por ahí entonces si usted va a los presupuestos anteriores usted va por ejemplo al del 2008 del presidente fernández en ese momento el presupuesto era 346 mil millones de pesos muy lejos al billón de pesos que tiene abinader desde que llegó nunca antes en la historia dominicana se había manejado un presupuesto tan alto como estos cuatro años entonces si usted le calcula el 1.06 a los 346 mil millones de pesos del presidente fernández eso da 3674 millones de pesos en publicidad y se hace el ejercicio con el presidente danilo medina en el año 2016 que manejó para ese entonces 663 mil millones 586 mil pesos en ese año de publicidad de presupuesto si usted le calcula el punto 9 a eso eso da 5 mil 972 millones en publicidad entonces presidente aunque en términos porcentual usted manejó menos es verdad pero en términos numéricos usted manejó mucho más el doble en el monto absoluto en el monto absoluto usted manejó el doble que los demás porque es que no quiere manipular eso eso está mal porque la gente tiene la capacidad de googlear como lo hice yo entonces vamos con el otro vídeo que el bien con el tema de educación que me preocupa porque yo siento que el presidente está perdido con lo que está pasando en educación porque si usted abre hoy los periódicos usted va a ver qué divorciada está la realidad de educación de lo que dice el presidente vamos a ver isidro nosotros nos llevamos de los indicadores los indicadores que están ahí y esos indicadores realmente son los que nos llevan a las acciones de gobierno que tenemos que ayudar que promocionar en educación no gastan un centavo en publicidad eso es así ahora los indicadores están mejorando en todo en educación y ellos y tienen no 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 lo comunican y yo pienso que ahí tiene que haber una debilidad el mismo hochi lo dijo hay cosas que tenemos que comunicar que quizás no estamos comunicando pero los indicadores en educación están mejorando en todas las áreas el que está perfecto no está muy lejos de estar perfecto pero está mejorando sobre el tema del arte no hemos eliminado la ayuda al arte bueno vamos con educación presidente que me da me preocupa ver que usted entiende que educación está mejorando cuando el año escolar empezó hace un mes y todos los días todos los diarios sacan el desorden que hay en centros educativos que todavía no han podido iniciar la docencia pero por ejemplo un ejercicio hoy diario libre trae un reportaje los equipos entregados por el minero del 21 al 22 ya no sirven por ejemplo un reportaje que hoy usted lo puede encontrar aparte del tema de los uniformes del desayuno de las escuelas de la silla pero usted dice que los indicadores de educación están bien de verdad que me preocupa que usted lo vea así con el tema de publicidad usted dice que el presidente que el ministerio gasta cero peso mire le está informando mal porque en el mismo en la en el mismo portal del ministerio de educación dice que a lo que va de año el ministerio de educación ha gastado 581 mil 581 millones 305 mil 811 pesos dos millones al día me dice mi hermano alfredo que lo calculó dos millones de pesos al día lo que va de año gasta el ministerio de educación que usted no está viendo publicidad bueno yo no sé en qué lo están gastando porque yo tampoco veo campañas pero si está porque en su portal de transparencia está ese dato en el portal del ministerio de educación ellos dicen lo que han gastado al día de hoy en el ministerio en publicidad entonces pero a mí lo que más me preocupa es que usted valida como buena y válida la gestión de ángel Hernández que dentro de su mismo partido ha sido duramente criticado y que no es ni siquiera no es necesario ni siquiera ver las críticas dentro del partido es que la sociedad completa rechaza la gestión de este señor o sea ha sido el peor ministro de la historia tiene una crisis todos los días y no es una una algo que uno quiera hacerlo no es que los diarios recogen todos los días porque las quejas están ahí los niños no tienen cupo no hay aulas no hay no hay no hay sillas los uniformes o sea son muchos temas y usted dice que los indicadores están bien no el tema del desayuno a mí de verdad me preocupa y para finalizar como el consuelo de todos verdad como como dirían fue luis que ganó vamos a ver ese vídeo para cerrar mi comentario isidro y kelvin estas son las decisiones por el cual el pueblo dominicano votó por por nosotros para llevar las reformas y eso muy claramente nosotros se lo habíamos prometido a ellos que esta iba a ser un periodo por lo menos este primer año un periodo de reforma para relanzar y avanzar el país y todo y todo no Gracias por ver el video.